Gracias a Rodrigo, pero a manera de bienvenida. Primero, quisiéramos agradecerte muchísimo que estés aquí con nosotros. Sé que tuvieron unos pequeños inconvenientes para llegar el día de hoy. ¿Puedo prenderla? Sí. Una pequeña marcha de 10 kilómetros. Una pequeña. Y bueno, quisiera agradecerles al personal también de la fototeca que fueron quienes gestionaron esta iniciativa. Y lo agradecemos muchísimo porque realmente eres alguien importante para la historia de este centro de trabajo. Y nos alegra muchísimo que estemos cerrando el año y las actividades antes de la fiesta que tenemos para celebrar el año. Pues que estés aquí con nosotros para nosotros es un gusto muy grande. Claro que están invitados a la comida. Pues Rodrigo Moya es un fotógrafo mexicano, fue reportero gráfico de 1955 a 1967 en revistas donde la fotografía se desplegaba con amplitud. Además del trabajo de reportero gráfico, Rodrigo estuvo en los inicios de este centro de trabajo junto con Manuel del Castillo Negrete colaborando y haciendo registros de algunos de los proyectos más emblemáticos e importantes para este, ahora, Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Futural, pero que antes era un departamento de conservación. Ha publicado más de un centenar de reportajes y numerosas reseñas e ilustraciones fotográficas, particularmente en semanarias como Impacto, Sucesos, Política y Otras. En 1968 fundó la revista especializada Técnica Pesquera, que dirigió y editó mensualmente durante 22 años. En ese tiempo abordó con la escritura y su fotografía todo lo concerniente a la pesca y los mares de México, sin dejar por ello la documentación sociológica e histórica presente con fuerza en el corpus de su fotografía. Desde 1998 radica en Cuernavaca con su esposa, Susan, y han estado trabajando conjuntamente en la organización, en la conformación de este archivo fotográfico que ya nos empezabas a contar. Pues les agradecemos nuevamente que estén aquí con nosotros y les cedo la palabra. Ayer y algunas fotografías de tu trabajo y bueno, la idea es que estés compartiendo con nosotros tu trabajo y una reflexión de todo lo que ha sido la conformación de tu archivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presencia de ustedes. La verdad es que no he preparado una cosa muy precisa para contar. Me voy a tener a la memoria. Yo ya no puedo tomar apuntes por un problema que tuve ocular hace siete años. Y entonces me atengo exclusivamente a mi memoria, que es muy intensa en el caso de mi participación con don Manuel de Castillo Negrete y su equipo, porque dentro de mi trabajo fotográfico, que descubrió muchos años, muchos terrenos, sobre todo el documental y periodístico, fueron tiempos muy felices. Fue el trabajo yo creo que más me llenaba el alma y los ojos, y un instinto de aventura que compartía mucho con don Manuel. Entonces, me voy a centrar en su memoria y los hechos que compartimos. Como cosa curiosa, yo fui el primer contratado, el primer personal que contrató, cuando inventó, digamos, cuando surgió de la nada, una institución que se llamaba Dirección General de Catalogación, Conservación y Restauración del Patrimonio Artístico de la Nación. Ese era el nombre, no sé cómo me acuerdo de él, pero me acordé. Era muy largo y él hacía bromas de eso, pero por alguna cosa burocrática tenía que decir todo lo que hacían. Y fíjense, no sé si lo notaron, en primer lugar estaba la catalogación. Para él, que venía de Italia, una estancia prolongada en Italia, la conservación era primordial. No se podía atacar la restauración, la búsqueda, la identificación. Si no había antes una catalogación, y esa catalogación era esencialmente fotográfica. Don Manuel era muy aficionado a la fotografía, era un gran aficionado. Yo le aprendí muchas cosas. Le enseñé algunas cositas, pero de laboratorio sí no estaba enterado. Yo era un laboratorista muy fanático, porque tenía mi propio laboratorio en mi propia casa, en la calle de Lerma. Y entonces nos complementábamos mucho. El equipo que se usó al principio era de su propiedad, lo que era 35 milímetros, y de mi propiedad lo que era de 6x6. El día en que me contrató, para mí fue un día inolvidable, porque yo andaba en una mala situación. Mi esposa estaba con mi primera hija en Italia, para que la conocían sus padres. Entonces, empecé a buscar un trabajo que me sacara de la rutina, de los comerciales. Yo hacía comerciales con 4x5, y eventualmente cosas para la prensa, como freelance. Entonces, buscando en el periódico Novedades, me encontré una notita muy pequeña, donde se solicitaba un fotógrafo. Y el texto se aproximaba mucho a mis ambiciones. Un fotógrafo con experiencia en cuestiones artísticas. No recuerdo bien el texto, pero era muy llamativo. Había muchas ofertas de fotografía. Pero esa me interesó particularmente. Y claro, fui al día siguiente. Al día siguiente pregunté por él, en Córdoba 45, ¿no? Sí, Córdoba 45. Es que es 45 y 47, con la librería ahora. Sí, 47. El patio que está hacia el sur. Un patio grande con unos andadores, un piso de andadores. Entonces, ahí estuve dando vueltas, y estaba otro muchacho, como de mi edad, ¿no? Veintitantos años. Y estaba silbando. A mí me gusta mucho silbar. Y él estaba chiflando, como muy contento, como si ya no hubieran dado el trabajo. Entonces, me acerqué a él y dije, ¿qué está silbando? Bueno, ¿qué melodía es? Es una melodía interesante. Me decía, es un concierto que estoy haciendo para silbido y ruido de camiones. Desde eso nos hicimos amigos para toda la vida. Y seguimos siendo amigos. Y tiene que venir aquí un día. Porque es un personaje muy preparado culturalmente, en cuestiones plásticas. Se llama Tomás Urián, Fue director de restauración en Bellas Artes durante muchos años. Ya está jubilado, ¿no? Pero es muy vivace. Entonces, ahí estuvimos ya platicando y de qué se trataría. Pues, no decía restauración, ¿no? Hablaba del interés artístico. Y finalmente nos recibió don Manuel. A mí fui el primero que me recibió. Después de una buena media hora de espera, pasé y pasé. Muy cordial me saludó. Y le preguntó mis antecedentes. Le di mis antecedentes como fotógrafo. Y soy fotógrafo de prensa, básicamente. Pero soy hijo de pintores, y nieto de pintores, y todo lo que es artístico me interesa. Hago reproducción de arte también. A Juan Soriano. A muchas gentes les hacía sus pinturas, ¿no? Entonces, me contactó inmediatamente. Sí, casi no le conté mucho. Y me contó, me dice, ¿qué equipo usa? Le dije, uso Rory Flex 4x5 y 35 milímetros. Entonces, me dijo rápidamente, bueno, mire, esta dirección se está inaugurando apenas. Usted es la primera gente que está en la lista de contratados. Y yo le avisaré, déme sus teléfonos. Yo no tenía teléfono en mi casa. Déme su teléfono y lo buscaré. Entonces, le dije, mejor yo le hablo cada vez que usted pueda tener tiempo, cada tercer día, porque le fueron a una tienda en la calle de Lerma. Y bueno, le expliqué todo el rollo. Y al rato entró Tomás Urián y también lo contrató. Yo me quedé esperando, ¿no? Y la reunión con Tomás fue larga. Y salió feliz, porque también estaba contratado. Entonces, les digo, desde ahí empezó una gran amistad. Y bueno, pasaron días o semanas, esto fue entre 61 y 60. En mis archivos, en mis fotografías, hay dos fechas. Una puede ser mediados del 60. Y una a principios del 61. Porque ya hay fotos con la fecha del 61, que conservo. Pero en el 60, yo estaba solo. Tenemos una situación económica difícil. Y mi esposa, italiana, se había ido a Sicilia, a su tierra, a Calabria, para presentar a la niña que se llamaba Giovanna. Es una niña muy hermosa. Giovanna, Rosi. Bueno, voy a Rosi. Entonces, iba por un largo tiempo, porque después de ahí iba a ir a Roma, a que la conocían los tíos, y todo ese ritual familiar al que son tan afectos los italianos, y también nosotros, ¿no? Entonces, pues, yo estaba feliz porque ya iba a recibir a mi mujer con un trabajo interesante y pagado así así, ¿no? Creo que el sueldo, si mal no recuerdo, eran como 1.500 pesos mensuales. Que para la época, pues, no era mucho, pero tampoco era poco. Se podía mantener... Por ejemplo, yo pagaba de renta 500 pesos en un apartamento muy bonito en la calle de Lerma. Eso les puede dar un parámetro, ¿no? Eso serán los sueldos, esa era la realidad, ¿no? Y además yo hacía comerciales de vez en cuando, lo que caía. Entonces, pues, efectivamente empecé a llamarlo hasta que un día me citó y me dijo que estaba por llegar una partida presupuestal, que él había pedido equipo fotográfico, un equipo de laboratorio y una Land Rover. Cuando digo Land Rover, para ahí las orejas, porque me encantan las Land Rover. Y sé que están siempre ligadas al trabajo exterior, al campo, a las brechas, a los montes, ¿no? Y yo era gente de montaña, ¿no? Era caminante, alpinista un poco, en fin. Era un muchacho de veintitantos años muy deseoso de aventura, ¿no? Y la palabra Land Rover me acabó de dar la puntilla, ¿no? Entonces, no sé, algún tiempo después ya me citó en Córdoba. Y me llevaba de, digamos, de acompañante, un paréntesis. En algún momento de la primera entrevista, no sé por qué saltó una palabra en italiano, algo de lo que él dijo, y entonces yo la traduje inmediatamente. Me decía, ah, no y parlo de italiano. Y yo estaba casado con una italiana, y aún antes había ido al Instituto Italiano de Cultura, porque siempre fue una lengua que me gustó mucho, que no sirve para nada, más que para oír ópera. Nada más, y hablar con italianos y nadie lo habla. En México nadie lo habla. Entonces, pero él hablaba en italiano perfecto, florentino, que es el mejor italiano de la península. Tienen ellos orgullo de cómo hablan, cómo pronuncian, cómo componen las frases, que es muy especial. Y entonces fue un punto de identificación muy fuerte cuando le dije que yo hablaba italiano. Y cuando le dije que estaba casado con una italiana, entonces ya casi se selló un pacto de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque él también estaba casado con una italiana. Él después de muchos años en Italia, en Florencia, muy aventurero, muy, un hombre muy enamorado de los caminos, tenía un Volkswagen en México rojo y con él andaba de aquí para allá. Había alquilado con su esposa, que se llamaba Coca, o así la conocí siempre, nunca supe el nombre verdadero. Muy agradable, una mujer mucho más joven que él. Él en ese entonces, debo confesar que yo lo veía como un viejo, como tenemos esta cosa cada vez más exacerbada de la juventud, lo que yo llamo juvenofilia. Sí, es una exaltación de la juventud, que no es más que un estado transitorio, que puede ser tremendamente difícil, tremendamente limitante para el futuro, y también que nos abre una gran cantidad de puertas, ¿no? Entonces yo a don Manuel, que en ese entonces tendría, él era de 1908, creo, pues que tendría 60 años, 50 y tantos años, habría que hacer cuentas, no es el momento, pero yo lo recuerdo como un viejo, como un anciano, bueno, casi anciano, ya con el pelo, no como este, este ya no es pelo, es pelusa blanca. Entonces tenía ya las sienes del tiempo, ¿no? Pero cuando empecé a tratarlo, empezamos a salir juntos en su Volkswagen, buscar entre una serie de sitios donde podía estar, no tenía oficinas, no tenía espacio, y él necesitaba espacio, es decir, no le servía una oficina, él necesitaba un espacio grande para restaurar, para los restauradores que eran, iban a ser varios, para guardar materiales, entonces a él se le ocurrió, con muy buena fortuna, buscar entre conventos que estaban semiabandonados o tenían áreas sin uso particular, ¿no? Y caímos, entre otros, en el del Carmen, en San Ángel, y le dieron el del Carmen, y entonces estábamos felices los dos, porque vimos las celdas, vimos el lugar donde iba a estar la dirección de catalogación, conservación, etc. Pero poco después, me dio la mala noticia a Tomás Urián y a mí, ya había contratado también a Don Manuel Gaitán, que en ese entonces era un restaurador tranquilo, ya de edad, en sus 60 años, pero con una gran experiencia, un restaurador que se había formado al borde de escuelas, de una educación académica, pero que había trabajado mucho con Sánchez Lemus, que tal vez ustedes recordarán, él sí fue un restaurador de escuela, él estuvo en Italia, hizo la carrera allá, y llegó a México, y bueno, se convirtió en un restaurador de Diego, de Siqueiros, de todo el mundo de los principales lugares donde había pintura que restauraba, ahí estaba Sánchez Lemus, el segundo de Sánchez Lemus era Don Gaitán, inmediatamente hicimos amistad, era un grupo muy bonito, todos éramos amigos, todos nos llevábamos bien, no había ninguna intriga, nadie peleaba por el puesto del otro, nada, el único problema eran los horarios, después de que nos quitaron, antes de habernos instalado, nos negaron el Carmen, que a mí me quedaba muy cerca, y a él también, y era un lugar maravilloso, vimos las áreas que íbamos a ocupar, eran amplias, hubo un patio abajo, nos pasaron a Culhuacán, y Culhuacán estaba en el extremo sur oriente de la ciudad, muy lejos, yo hacía entre 40 y 50 minutos en camión, en ese entonces, ahora haría dos horas y media, sí, el camión salía de Chapultepec, yo vivía en los edificios Condesa, entonces salíamos, salía, cruzaba hasta, hasta la terminal de camiones, que estaba junto a Chapultepec, junto a la fuente que da, lo que eran las arcadas, y ahí tomaba el camión, y bueno, teníamos que, checar tarjeta a las 8, poco después a mí me liberó, de checar tarjeta, en primer lugar, por lo lejos que estaba, y segundo, porque yo daba mucho tiempo de laboratorio, es decir, yo a veces no iba al trabajo, pero la mañana siguiente, llegaba con 10 copias, o 12 copias, y todas mis copias, se han hecho por 10, y eran en papel de fibra, que él compraba, él compraba, pero no me pagaba las copias, de nuevo, se suponía que esas copias, tenían una situación ambigua, en parte eran mías, en parte eran de la dirección, cosa que no puede ser, entonces yo le decía, bueno pues, yo le repito esta, quédese con unas, yo me llevo a estas, y así es que conservo algunas, bastantes, y bueno, empezó a funcionar, la famosa dirección, y luego, luego llegaron restauradores, y ya había un trabajo previo, muy mal hecho, que le criticó mucho, de un bisturí muy duro, muy pesado, que había alcanzado a dañar la pintura, habían quitado, una especie de celajes, que había, de estos que hacen los sacristanes, cada sacristán que llega, es como la política mexicana, quiere hacerlo todo nuevo, y dice, esas pinturas están muy feas, tápalas por favor, pones algo moderno, nos encontramos con ese fenómeno, en muchas iglesias, que eran obras maestras, no solamente de la arquitectura, desde luego, sino también de la pintura moral, que yo tengo fotografías algunas, y me imagino que aquí habrá, un acervo, formidable, entonces, muchas de esas pinturas, estaban tapadas con, telones, usaban mucho las, las cortinas con bolitas, pintadas, y claro, las vírgenes, de momento, y pintura, de pésima calidad, a veces no era solamente una pintura, eran varias capas de pintura, les decía, varios sacristales, durante cuatro siglos, habían llegado, y cada uno había dicho, quiten eso, quiten lo otro, no, habían conservado bastante, quizá por lo difícil, los frisos de arriba, los frisos superiores, muchas veces estaban, bien, con las figuras, y con el símbolo, que ahora diríamos, logotipo, en términos modernos, de la orden, dominicos, agustinos, en fin, entonces estaba repetido, alguna escena bíblica, los santos, y así iban todos, no, pero ya, muy mal estado, algunos sí estaban, tapados, pero por una sola capa, capa de pintura, generalmente, un rojo, ocre fuerte, entonces, en Curuacán, se empezó a atacar, todo el equipo, entonces, cada quien tenía su andamio, con su escalera, y tenía de tarea, pues, pintar ese metro cuadrado, que le iba a llevar dos meses, o un mes, y estaban con sus bisturí, sus espátulas, algunas sustancias que usaban, quitando todo, con mucho cuidado, y el maestro Gaitán, revisando, nos hizo algunas visitas, dos veces, en una no estuve, en otra muy poco, porque estaba saliendo, llegó el maestro Lemus, Sánchez Lemus, y opinaba, opinaba, pero todos tenían que hacer, también las celdas, estaban decoradas, esas sí, por fortuna, estaban, pues solamente tenían, el friso, y la parte donde, se sentaban a meditar, todas tenían su ventana, hacia el surponiente, los religiosos, entonces, yo empecé a fotografiar, todo eso, y un día, llega don Manuel, quizá, dos o tres meses después, con la novedad, de que había llegado, la Land Rover, y todos salimos, como chiquillos, a ver la Land Rover, nuevecita, preciosa, ¿no? Entonces, explicó todo, inmediatamente, mandó a hacerle, unas especies de, de asientos, en la parte de atrás, la parte de atrás, era descubierta, puso unos asientos, largos, que a su vez, se levantaban, y entonces, daban un espacio, formidable, para guardar, toda clase de chivas, ¿no? Desde equipo fotográfico, hasta, todo lo que usaban los, los restauradores, ¿no? cosas muy raras, telas, para extrapar, para los especiales, bueno, todo, y, y entonces, empezamos a viajar, él y yo, a los pueblos cercanos, de la ciudad de México, me acuerdo muy bien, el primer viaje, fue a Tetela del Volcán, salimos a las 6 de la mañana, él me citaba en su casa, y yo tenía que tomar un coche a las 5, muy temprano, y él me decía, el fin de quincena, se le pagan los autos, era una gente, muy decente, muy fina, se veía con educación, muy, refinada, nunca le había dicho, una mala palabra, contaba unos chistes, según él, groseros, que eran, bobos, bobos, nos quedábamos así, todos se reían a carcajadas, pero, la verdad, eran chistes, inocentes, ¿no? hasta ese, esa cosa, atractiva tenía, ¿no? Pero era un hombre de risa muy fácil, ¿no? Entonces, lo primero que había que hacer, como lo decía el hombre de la dirección, era catalogar, catalogar era viajar, ir a los lugares, un día hicimos un viaje en la mañana, a la, a la catedral metropolitana, yo llevaba mi roll flex, yo ya había fotografiado la catedral, porque yo era muy aficionado al arte colonial, ¿por qué? La verdad es que yo no era creyente, tenía ideas políticas muy distintas, pero, mi padre, que era pintor y artista, y mi abuelo eran, eran muy conocedores del arte colonial, mi padre tenía muchos libros de arte colonial, en su biblioteca, ya en ese entonces mi padre era escenógrafo, era gente de cine, él construía pueblos completos, entonces tenía que estar muy informado, de todas las formas, las figuras, el tipo de columnas, y, pues, la verdad a mí no me interesaba todo eso, yo era deportista y montañista, y, no le ponía mucha atención, pero, crecí en ese ambiente, mi casa estaba llena de cuadros, de, de figuras religiosas, de madera, te digo, siendo una casa donde no, no, no había un santo en la pared, no había un santo pegado en la pared, pero sí había esa tradición por la pintura, ¿no? Mi abuelo también había sido, había sido pintor, era pintor. Les cuento esto como, como paréntesis, porque cuando yo empecé a ver de cerca el arte colonial, y la pintura colonial, pues, fue lo más feliz de mi vida. Realmente, me gustó mucho, y lo hacía con mucho cuidado, dejé el periodismo, que era, era político, si era la Cámara de Diputados, al bautizo del hijo de un secretario de Estado, a una condecoración de, me acuerdo muy bien la condecoración que le dio la embajada alemana, a don Julián Carrillo, pues ese era mi trabajo, el trabajo de prensa, ¿no? Era muy aburrido, en realidad yo lo veía como algo monótono, no había más que un partido, un partido revolucionario institucional, que por fortuna parece que está en las últimas. Entonces, de pasar de eso, a estar viajando con una gente culta, con una charla constante y maravillosa, y recorrer todos los alrededores de la Ciudad de México, pues era otra vida, ¿no? Entonces yo trabajé con mucho empeño y mucho gusto. Después ya empezamos a ir a lugares más lejos, ya a organizar con los restauradores, con algún ingeniero químico, trabajaba mucho con él y viajaba con nosotros, el ingeniero Alvarado Blanc, el hermano del pintor, creo que era Jesús Alvarado Blanc, que sabía mucho de toda la cosa de la oxidación, de la pérdida de color, es decir, conocía la química desde dentro, entonces era un auxiliar tremendo de don Manuel, y bueno, sus viajes eran muy fructíferos, después tuve un ayudante, un ayudante que pues cargaba cámaras, a veces llevaba, ya usaba un equipo pesado, y usaba siempre un tripié fuerte, él empezó a usar una Blanc Howell, que dejó rápidamente, y así recorrer país, o parte del país, sobre todo en los lugares más cercanos, lo más lejos que fuimos, es una expedición que hicimos en marzo del 62, a Bonampak, que estaba muy abandonado, estaba como les decía al principio, cubierto por la maleza, todos los templos estaban, eran la verdadera selva, lo vimos desde la avioneta, porque teníamos que llegar en tren, era un viaje muy largo, teníamos que tomar el tren, llegar a Coatzacoalcos, de ahí transbordar, bueno, viajamos a la camioneta, y dejó la camioneta en Coatzacoalcos, no había puente, de Coatzacoalcos cruzábamos, y de ahí se tomaba un tren, que llegaba hasta Palenque, bueno, hasta Tenosique, pero pasaba por Palenque, entonces hicimos ese viaje maravilloso, de Tenosique fuimos a la canja, en avionetas, éramos tres avionetas, alquiladas por el instituto, y en cada avioneta iba el piloto, y dos o tres, gentes del equipo, de restauradores, de ingeniero, llevó un equipo de cine, llevó dos hermanos fotógrafos, que son los que aparecen fotografiados, que me acaban de hacer el borde, de enseñarme las fotos, y ellos iban como invitados, para hacer un documental, que creo que nunca hicieron, era de Canal 2, que era, como se llamaba Televisa en aquel entonces, de Canal 2, entonces, pues, tres avionetas, entonces, aterrizamos en la canjada, el río de la canjada, donde ya antes había habido una expedición, que terminó trágicamente, con el ahogamiento de Freire, un americano, que patrocinaba la expedición, y un fotógrafo de prensa de Excelsior, y el fotógrafo de Excelsior, como todos los fotógrafos, lo sabían nadar, de acuerdo, y bigotón, entonces, se cayó al agua, y empezó a ahogarse, abajo de una cascadita, que no medía más de un metro, pero, la cascada, hacía una vuelta, y había acabado, una caverna, como es natural, en los ríos, donde hay un flujo constante de agua, va acabando, abajo donde cae, y eso succiona, y ahí se hace hondo, ahí ese hombre estaba ahogando, y Freire se tiró al agua, para sacarlo, todo eso es un paradis, perdóname, pero les digo, estoy hablando con la memoria, esto habrá sido como en el cincuenta y tantos, y se hablaba mucho, de aquella vieja expedición, a Bonampac, él descubrió Bonampac, Freire, y descubrió a los, a los lacandones, y, por eso yo, Gertrudis, Gertrudis Blom, la esposa de Franz Blom, arqueólogo también, que vivían en Chiapas, y bueno, la expedición terminó con el, el ahogamiento de, de Freire, y cosa curiosa, el, el fotógrafo gordo se salvó, pero no así, Freire, que era una gente muy valiosa, y desde ese entonces, Bonampac era como, como un sitio peligroso, difícil de llegar, y, y, con un malalo, ¿no?, un mal fario, como dicen los portugueses, entonces, nosotros hicimos esa expedición, antes había, ha habido otra, donde estuvo Don Manuel Álvarez Bravo, con, con otro grupo de gente que desconozco, pero sí hubo otra, expedición, antes de la nuestra, y, llegamos a Bonampac, y estuvimos ahí, como 15 días, no iba Don Manuel, Don Manuel llegó después, tres o cuatro días después, pues, eh, hubo una sobrina de él, que, recién llegada de Italia, que quería conocer la selva, ¿no?, después de ser una gente, una florentina, en medio de, de esa belleza del arte florentino, ella quería conocer, se habla de la pintura de Bonampac, ya, y quería conocer la selva, iba, el ingeniero, eh, dos fotógrafos, y, y el, el restaurador jefe, el maestro Gaitán, Manuel Gaitán, no recuerdo otras gentes, y los pilotos, ¿no?, bueno, de la canjá, a Bonampac, eran, pues, un par de horas, de caminar, con todo el equipo, ¿no?, y los, los restauradores, llevaban muchas cosas, mi equipo era pesado, pero era práctico, y lo aguantaba fácilmente, pero ellos llevaban un montón de cosas, eh, ya se sabía, ya había un, un, eh, un diagnóstico previo, estaba trabajando ahí el, el, el arqueólogo, el arqueólogo Abreu Gómez, que era hermano del escritor, Don Emilio Abreu Gómez, un gran escritor, eh, yucateco, y el hermano de él, era arqueólogo, y era el encargado de la zona, entonces era un campamento, muy pintoresco también, tengo fotos de, de todo, eh, la mayor parte de los trabajadores, eran, eran indios, eh, lacandones, eh, ya un poco entrando, en la era del, del pantalón vaquero, o del pantalón de gris, eh, ya no andaban con sus zapatos, los que leñaban, los que cortaban leña, y cortaban los árboles, eh, si usaban su, indumentaria todavía, pues, clásica, maya, ¿no? las mujeres de la cocina, eh, eran mayas también, puras, el, 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 el cocinero, un chino, chino puro también, auténtico, muy simpático, que tenía dos mujeres, estaba, diría, convidía con dos mujeres, lo cual era muy común en la zona, eh, también el, el, el arqueólogo, don Hermilo, eh, don, eh, no me acuerdo el nombre, pero era Abreu Gómez, Hermilo era el hermano, tenía dos señoras, eh, entonces ellos, en, en ese estado de, eran estadías muy largas, de un año, eran temporadas que, duraban, pues, toda la vida, ese era el segundo, o tercer año de temporada, estaban haciendo un campo aéreo, habían palado una enorme zona, para que, aterrizaran avionetas, y de ese tres, que eran avionetas de carga, de pasaje, no, y, estaban haciendo también un campamento fijo, nosotros vivimos en tiendas de campaña, en, en tentajones con, eh, pajareque y paja, eh, con una serie de trucos, para que nos acercaran las, los, pichos, sobre todo las, naoyacas, que habían dicho naoyaca, entonces, bueno, pues, eh, tome fotos del cuarto de las pinturas, eh, había el, el mal antecedente, de que, eh, entraba, agua, y ya lo habían visto los, los arqueólogos, en, goteaba mucha agua, en las paredes, entonces, lo que hicieron fue, eh, eh, pues, poner, eh, hidratantes, que se dirigían cosas que, absorbían la humedad, luchar contra la humedad, pero, la humedad, la proporcionaban, o la, emanaban los propios árboles, eh, junto, el techo estaba sembrado de unas ceilas enormes, muy hermosas, y las acaban de cortar, entonces, esas ceilas, y esos árboles, estar ahí encima, jugaban un papel muy importante, porque absorbían la humedad, del cuarto de las pinturas, de los cuartos abiertos, había encontrado la puerta, que tenía un dintel maravilloso, trabajado en piedra, pero con la pintura original, todo decorado, eh, trabajaba directamente, Abreu Gómez, entonces, eh, lo primero que dijo, el ingeniero Alvarado Llan, es que le haya sido un error tremendo, quitar los árboles, del templo, porque, del cuarto de las pinturas, porque es lo que mantenía estable, eh, la humedad, la humedad, pero poca, al punto que las pinturas, estaban buenas, poco antes de nosotros, había un italiano, por medio del, de un esco, y claro, se encontró, con que, ya había formaciones calcáreas, muy fuertes, en las paredes, de manera que se veían, como brumosas, yo tengo, dos o tres fotografías aún, y se ven como, pues se ven, el depósito calcario, del agua, ¿no? Entonces, llegó un fotógrafo, italiano, y inventó, echar petróleo, sobre la pintura, así, mojaron las, las pinturas, que eran como fresco, porque eran muy fuertes, sí, yo las vi de cerca, las toqué, eran pinturas, que tenían, para mí, la apariencia de fresco, no era como, como en Teotihuacán, que es, se sentía, el pigmento, la pintura, y por eso se perdieron, tan, tan pronto, ¿no? pero, yo, en lo personal, tengo la idea, que era fresco, no sé cómo, lo catalogan ustedes, como expertos, ¿no? Pero la verdad es que, las pinturas estaban, en muy buen estado, se veían las figuras, no había descascaraduras, lo que había, era el petróleo, que había dejado el italiano, bueno, la verdad es que, después hubo, un trabajo muy intenso, de quitarlo, pero, siguieron llegando, corrió la, corrió la, el mito de las fotos, de, de esa zona sermática, y empezaron a llegar, fotógrafos de, Nacio y Natural, del Magazine, de, de grandes diarios, y lo que hacían, para que la foto brillara, eran opacas, eran opacas, por esa, capa calcárea, de los siglos, de humedad, ¿no? era echar agua, echaban agua, y si, al echar agua, la foto, digo, la, la pintura, brillaba, brillaba, lo primero que me dijo, don Manuel, y creo es que no, habíamos, que podíamos echar agua, en un momento, en algún lugar, específico, pero nada, de echar agua, cubetazos, como que echaban, otros fotógrafos, y así, fotografié, las, la cámara de las pinturas, con muchas dificultades, sin lugar para moverse casi, como conoce, pues es un, es una forma piramidal, toncada, estrecha, y, representa una batalla, por mucho detalle, pero difícil de tomar, inclusive con los angulares, de aquel entonces, que, el máximo, era un 21, o 28, no lo cubría, o lo cubría, con mucha distorsión, ahora ya es factible, fotografiar lugares así, pero en ese entonces, no, bueno, terminó esa expedición, traje, bastante información, una información, además, que yo quería, que intenté vender, como, reportaje, que era la vida, de los, los lacandones, ya en proceso, de, de, de traer una vida, mestiza, no, ya usando pantalones, camisa, y jugando, dominó todas las noches, todas las noches, salieron las grandes, tenidas allí, de dominó, y el chino, pues, les llevaba, cosas para que comieran, comían muchos animales, del bosque, jabalís, armadillo, mucho, mucho armadillo, y mucho mono, les encantaba la cara de mono, entonces, gente que estaba contenta, había muchos, eran, digamos, unos 40, 50, trabajadores, que eran los que manejaban, el machete, les montaban las pinturas, poco antes se había encontrado, un hermosísimo, una lápida, del tamaño de esta mesa, quizá, un poco más corta, pero partida en dos, pero perfectamente, conservada, ¿no?, por las condiciones en que cayó, cayó un poco abajo, y, y estaba en muy buen estado, eh, habían saqueado todo eso, los americanos, durante mucho tiempo, inclusive, nos contaba breve, que habían encontrado, el campo de, de aviación, cerca de la canja, donde atarizaban, las avionetas, piratas, digamos, y cuando, no, no podían meter en una avioneta, un, 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 un estela, pero parece que hay muchas estelas, y, simplemente, las rompían, las rompían, algún instrumento, y las metían en partes en la avioneta, y la que encontramos estaba partida, y según nos dijeron, estaba recientemente partida, tiene unos meses que la partieron, porque no, no había huellas de tierra, y la tengo fotografiada, muy, muy claramente, ¿no?, eso lo encontramos también, en, en los mar, y en muchos lugares, ¿no?, como, como se robaban las estelas, que era lo más duradero, porque lo demás era, era estuco, si los, el frente, los, los tabudes, todo era, 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 más bien estuco, eh, bueno, y así seguí, después viajando con, don Manuel, y, conociendo lugares, estuve en Midland, conocí la zona maya de cerca, había pasado en algún momento por Yucatán, y fotografía de algo en Chichén, pero muy a la ligera, ¿no?, y bueno, no, con él las cosas eran más en serio, tenía que ser un levantamiento, además en ese entonces yo aprendí mucho, aprendí mucho de, de, de la arquitectura, aprendí a amar la arquitectura de, eh, mexicana, la, la arquitectura prehispánica, admirarla, porque, al principio, cuando uno es joven, y es, es como, con la edad, uno ve una montaña, y de piedras desordenadas, todas, rotas, ¿no?, es cierto, en Tula, y en lugares donde, ponían los adornos, que después ya me fui enterando que era, era mucha escenografía, como en Teotihuacán, en Teotihuacán hay una cantidad de escenografía, y de, mistificaciones que, vienen desde, desde tiempos de Marquina, ¿no?, se encontraban los cerros, llenos de nopales, y de cosas, a cortar, y a poner estos restos por aquí, y eso por allá, a igualar, hay hazañas de, de, de buena restauración, pero también hay muchas pluralidades, ¿no?, entonces así viajé con Manuel, eh, me platicó mucho de su vida, eh, hicimos una amistad muy intensa, terminamos, eh, cenando en casa de él y su esposa, con mi esposa italiana, hablando en italiano, y muy bien entendidos, ¿no?, pero bueno, hubo desavenencias, malos entendidos, y empecé a tener, proveedores en Cubacán, además de que me, me nació otro niño, entonces, pues ya era difícil, dos niños, una mujer, eh, subieron las rentas, eh, en fin, no se podía vivir, y no había tiempo extra, un convenio era que, los viajes, pues eran, sin tiempo extra, ¿no?, aunque era una semana, y tampoco había hora de salida, cuando estábamos fotografiando algo, yo intenté fotografiar, por ejemplo, cosas con, 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 infrarrojos, para ver qué había atrás del, del blanco, ¿no?, y eso me lo sugirió don, don Manuel, que, que conocía las técnicas, ¿no?, y me decía, seguramente hay pintura abajo de eso, pero aquí no podemos hacer, rasfad, ¿por qué no usamos infrarrojo?, no conseguimos el infrarrojo, eh, el ro, el filtro, pues era un filtro rojo, pero la película no se aconsejó, entonces alguien nos aconsejó, prendan, eh, estufas, de esas estufitas que se venden en los mercados, para hervir el agua y hacer los frijoles, que son, pues es un, es un alamo enrollado, con dos polos, entonces se calienta, con la corriente eléctrica, y se pone al rojo, y la emisión es totalmente infrarroja, claro, hice la primera prueba con uno, nada, entonces me pasé como, varios días, y cada vez que tenía chance, hacía experimentos, terminamos comprando como cinco o seis, parrillas de esas, dejándolas prendidas, cerrando herméticamente, la, la, la celda, y dejando a la cámara, la Roliflex, con el lente abierto, open lens, lente abierto, y calculando, bueno, dos minutos de explosión, cuatro minutos de explosión, no salía nada, hasta que de pronto empezó a salir algo, si tenía, lo de todos, los frijoles arriba, se veía vagamente ahí, pero, gracias a esas estufas, y a esa tenacidad de don Manuel, y a mi testarudez también como fotógrafo, pudimos ver que, abajo de la parte alta, había, había frijoles, entonces empezó a trabajar, en las celdas, los, los frijoles, superiores, bueno, pues, pasaron muchas cosas, había varios convenios, que de una manera o de otra, se rompían, por ejemplo, yo como empleado, de, de la institución, pues tenía la obligación, de entregar, todas las, diapositivas, y las entregaba, a mi me interesaba realmente, el blanco y negro, sigo siendo un enamorado, del blanco y negro, no sé si han pasado fotos, aquí atrás, pero con cero, algunas fotos de ahí, y don Manuel, eh, al final, era muy rígido, con el, con el material, de color, me decía, faltan tres fotos, y la verdad, yo había tomado, tres, que eran muy buenas, y estaban repetidas, y, pero no, llegó un momento, que la contabilidad, del material, era estricta, era de banco, eh, entonces, yo no tenía dinero, para comprar la película, eh, Kodakron, usamos puro Kodakron, y Akhacron, pero el Kodakron, era, es una película, increíble, si, vemos las fotos después, son fotos de Kodakron, que tienen 60 años de tomadas, 50 años, y los colores están, bastante bien, es decir, en algunos casos, se han lavado un poco, pero no es como el Ektakron, eh, el, eh, había una Fuji, salieron los japoneses, que perdían inmediatamente, color, se coloraban, color, eh, se perdían, ¿no? Pero por la forma, por la estructura del, del, del Ektakron, que en realidad es una, es una emulsión en blanco y negro, son tres capas, con un filtro ultravioleta, arriba, que impide que, que, que los colores, las tres capas de blanco y negro, cada una es sensible, a un color, a de los básicos, los de amarillo, cian y magenta, ¿no? Pero entre una y otra, hay un filtro, por eso es tan lenta, la primera película que yo usé, Ektakron, tenía 25 grados, asa, cuando yo usaba 400, y además la levantaba con, con reveladores especiales, como, el, el Bromofen, de la, de la, de la, de la Ilfo, a 1200, es decir, trabajar con 25 grados, asa, era como tomar fotos aquí, era, era muy difícil, pero, no había, todavía pisa, podía experimentar lo que quisiera, después salió la, 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 en 50, y después ya cambiaron a, 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 64, 125, 250, cambió, el, el ritmo, eh, aritmético de llevar, los grados asa, eh, entonces ya empecé a usar, la, la, la Codacrom, eh, 50, y después la 64 asa, que, daban, pues, un stop, más, y, y mayor sensibilidad al color, mayor, mayor calidad, mis diapositivas esas que, si es que las vemos, eh, algunas son flojas, tengo más, tengo mucho en, en 6x6, porque el 6x6 era mío, se suponía que lo que yo tomaba con mi cámara era mío, y don Manuel lo que le interesaba era blanco y negro, el color, primero me pidió una, una copia de cada, una, sí, un original, después me dijo que quería dos originales para tener un resguardo, el segundo año ya estaba yo tomando tres, tres fotos de cada toma, es decir, yo llevaba mucha película, y de cada toma, con el tripié bien ubicado, tomaba tres fotos, que no había ningún problema, pero ahí es donde empezaron los problemas, porque dije, bueno, si tomo tres, pues tomo cuatro también, o me quedo con las malas, y, y no, no había manera, don Manuel era, era una mente contable, y, y fue ahí empezaron algunos problemas y otras cosas, ¿no? Entonces, pues tuve que salir de, de, de ahí, tuve que decir adiós, y además conseguí una chamba pagada como más doble, en la revista Continente, y, y, y me despedí, me fui, en buenos términos, pero, pero lo dejé, y ya contrataría otras gentes, no sé cómo ha sido el trabajo, yo me olvidé para siempre ya de, 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 de ese trabajo, que fue el, les repito, el más feliz, y el más ilustrativo de mi vida, eh, pero la revista donde yo empecé a trabajar, que era una, una cosa muy ambiciosa, yo mismo diseñé laboratorio, muy pomposo, se contrataron cuatro, cinco fotógrafos, era un, era un cuento chino, era una revista que quería hacer, López Mateos, eh, para competir con escala, y con revistas europeas, así de ese calibre, entonces yo era el jefe de fotógrafos, muy bien pagado, pero la revista duró, creo que, dos o tres números, o cuatro números, dejé ahí también un archivo muy grande, de seis por seis, ahí era todo el seis por seis, para dar calidad, traje un técnico, especial francés, que, que me enseñó muchas cosas, eh, comprar un maquinaria especial, era un proyecto presidencial, de dar a conocer a México, en el exterior, por medio de una revista, tipo escala, es decir, el razonamiento presidencial, es que, que, que no había una ventana, para ver a México, si no estaba aún en México, hay que dar una ventana, por medio de una gran publicación, pero esa revista fracasó, pero inmediatamente fui contratado, por, eh, antropología, y entonces, entré a trabajar, a Teotihuacán, al proyecto Teotihuacán, y también ahí la pasé muy bien, pero duró muy poco, ocho, diez meses, también hubo problemas económicos, con los viáticos, era un trabajo muy duro, hubo que, llegar ahí a las ocho de la mañana, y salir a Teotihuacán, entonces, yo llegué a México a Teotihuacán, pero no era una cosa del otro mundo, tardaba una hora y media, en el cuarto, en llegar de donde yo trabajaba, donde yo vivía, a Teotihuacán, y así era México, desde entonces, lo que ahora tardamos en cruzar Polanco, uno llegaba a Teotihuacán, y ahí trabajé también, un tiempo, con los de Seyurne, haciéndole color, los hallazgos que se hicieron, en esos años de, 62 y 63, se encontraban cosas maravillosas, de color, que sí tengo fotografiadas, y también ahí, cuando salí, pues, dejé todo mi material, yo tenía mala suerte, con los archivos, en dos revistas, también se quedó mi material, ahí salí de una manera, un poco, violenta, por un pleito, con un, yo tenía un ayudante muy bueno, un muchacho Nacho, que era excelente ayudante, hacía una cantidad de cosas, los reveladores, llevaba la película a revelar, y éramos amigos, además, ahí jugábamos fútbol todas las tardes, éramos increíblemente jóvenes y fuertes, entonces, después de trabajar todo el día, caminando por la zona, junto a mi laboratorio, estaba el campo de fútbol, que teníamos que eran puras piedras, y ahí jugábamos equipos, los arqueólogos, contra los restauradores, bueno, era divertido, y después de ahí, a trabajar, y nos llevaba y nos traía un camión, de antropología, que era muy lento, muy lento, y le llevábamos el mansurrón, ahí me tocó conocer, hacer amistad, y trabajar con Eduardo Matos, Eduardo Matos era un recién recibido, recién había terminado su tesis, hicimos mucha amistad, con la suya, Eduardo Matos, y yo, y yo, éramos una, una tripleta, que estábamos muy, muy unidos, y también, finalmente, dejé el tutivo acá, y volví al periodismo, y pues, ahí me quedé, varios años, haciendo reportajes, exóticos, pues, eso es lo que recuerdo, de, de mi paso, por, la restauración, que está ligada con, con mi vida, ¿no? y es una parte muy importante, ¿no? Pues, es todo lo que tengo que decirles, y muchas gracias. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Me dice, Susana, la coordinadora del archivo, alguna pregunta en particular, lo que quieran. Maestro, perdón, entonces, estuvo usted, en el Carmen, en el esconvento, luego se fueron a Culhuacán, y ahí terminó, ya no tuvo su oportunidad, de pasar aquí a Chumusco, que creo que aquí llegaron, en el 64, 65, ya no le tocó nada, de que vinieron aquí, ya era departamento, de resta, departamento de catálogo, yo entré en el 66, a estudiar, con el grupo, que fundó la UNESCO, con don Manuel y Paul Koremans, en el 66, 66, pero me interesaba, ahora ya entendí, esa laguna que tenía, del inicio de los 60, del Carmen a Culhuacán, y de Culhuacán acá, a Chumusco, entonces, pero el Carmen, fue solamente una ilusión, que era muy bonito, ahí con mi hijo, las momias, pero, no nos dejaron instalarnos, ahí llegó Tintori, Tintori pasó por ahí, sí, Tintori estuvo, en Teotihuacán, yo alcancé, a ver, a conocer, porque mi hermana, era restauradora, Nora Moya, Nora Moya, ahorita les enseño, una foto de ella, no me digas, tengo una foto de ella, ah, sí, hace años que no la veo, yo tampoco, bueno, está bien, sí, son nombres, que me llegan a la cabeza, Tintori, y, claro, recuerdo que, que después salió, de Curuacán, y Curuacán, un lugar maravilloso, pero, en realidad, estamos ocupando, celdas sagradas, celdas, coloniales, ahí, estaba el archivo, ahí estaba la contabilidad, yo estaba haciendo, un laboratorio, en una celda, la primera celda, del segundo piso, ambulatorio, del segundo piso, ahí va a ser el archivo, y el laboratorio, porque Don Manuel, quería que yo estuviera ahí, revelando, él me decía a veces que, que me tardaba mucho, para hacer diez fotos, sí, me tardaba mucho, yo soy muy lento, para copiar, hábil, pero lento, y en ese entonces, pues también me tomaban mis tiempos, para hacer alguna otra cosa, sí, pues para mí es una maravilla, estar con gente como ustedes, que con dos generaciones, desde el medio o tres, nos cruzamos en un mismo, camino raro, como ese de la conservación, y la restauración, son dos cosas, que me apasionan muchísimo, aunque no, no sé nada, y no conozco nada, más que lo que vi, y lo que recuerdo. Maestro, perdón, no le tocó ir con Paul Koremans, creo que fue en el 65, a Bonampak, y don Manuel, creo, no tengo claridad, no, después hubo una, expedición, o dos, a Bonampak, porque serían los trabajos, y no, yo salí de, el camino fue que yo dejé Curubacán, entré a la revista Continente, de ahí salí rápidamente, por falta de comunicación con el director, una revista muy política, muy periodista, pero con pretensiones artísticas, y después de ahí salvé a, a, a Teotihuacán, donde estuve, ocho, nueve meses, y salí porque ese ayudante, del que le estaba hablando, y se me fue la onda, un día llegan y me dicen que ya no puede ir a trabajar, y yo digo, pero por qué, Ponciano Salazar, el jefe de Arqueólogo, el arqueólogo sí lo conoció, el arqueólogo Ponciano Salazar, si ya ha sido el genio, y yo también, entonces, entonces me dice que ya no puede ir Nacho, que era mi ayudante, ya era muy bueno, ya no es jugada al fútbol muy bien, entonces, te digo, pero por qué, me dice, porque ya tiene un sustituto, y el sustituto era un sobrino de él, que vivía en Teotihuacán, que andaba en bicicleta para toda, para todas partes, y no sabía nada de fotografía, y este muchacho que yo tenía de ayudante, había sido ayudante mío, sabía de laboratorio, sabía muchas cosas, sabía cambiarme los lentes, sabía qué filtro necesitaba, iba y compraba material, es decir, era un ayudante, el mejor ayudante que he tenido, y me lo cobran de la noche a la mañana, para meter a un primo, que quería la planta, de Ponciano Salazar, entonces, yo dije, no lo dejo entrar a mi laboratorio, y entonces armó un San Quintín, porque no lo dejé entrar, él quería entrar, entonces ya se pueden imaginar, la secuencia siguiente, fui demandado, fui demandado, fui acusado de robo, y entonces los demandé, además los demandé con un grupo de arqueólogos, que tenían querellas contra el instituto, y ganamos, ganamos el pleito, pero cinco años después, y dos de los responsables se habían muerto, y entonces no cobramos. Bueno, pues, si no hay otra pregunta, yo muy quiero agradecer nuevamente, a Rodrigo, ha sido un gusto enorme escucharte, y escuchar estas historias, de cómo arrancaron las actividades de conservación, como dices, en este paso por diferentes espacios, pues, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, otorga el presente agradecimiento, a Rodrigo Moya, por impartir esta charla, por compartir con nosotros, y le tenemos un pequeño regalito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.